De mi corazón a tu corazón Con sentimiento para ti, tu grupo Reláciate, es usted Dime niña hermosa ¿Por qué dejaste en mí este vacío? Dejando una herida Aquí en mi corazón Como olvidar los días felices a tu lado Recuerdo cada día que pasé junto a ti Recuerdo todavía cuando nos enamoramos Y tus ojitos lindos me alegraban de existir Y eres todo para mí ¿Dónde te encuentres amor? Siempre te estaré esperando Mi niña hermosa Te extraño Jordi Pérez Con sentimiento Zapatillas y luz Siempre va conmigo Por todo el Perú Dime niña hermosa ¿Por qué dejaste en mí este vacío? Dejando una herida Aquí en mi corazón ¿Cómo olvidar los días felices a tu lado? Recuerdo cada día que pasé junto a ti Recuerdo todavía cuando nos enamoramos Y tus ojitos lindos me alegraban de existir Y eres todo para mí ¡Empiura! ¡Estudio! ¡Bellas producciones! ¡Gózalo!